Cuando el Estado Dominicano decide ir y ver qué pasaba, y al final, indirectamente, nosotros aceptamos, y eso es una regla de derecho internacional, no puede ser que el derecho internacional a nosotros nos cubra para una cosa y para otra no. Entonces, evidentemente, la adscripción a esa corte, para mucha gente, significa la desaparición de la soberanía dominicana. Sí, porque el objetivo es, los dominicanos no tienen derecho a decidir quién es y quién no es dominicano. Darle golpe y armar el avispero, que es lo que siempre hacen. El tema, Haití, no es más que una pelota caliente que se utiliza cada vez que el Estado se necesita, necesita de ella para poder desviar. No fue necesariamente que la corte necesitara condenarnos, es que, literalmente, nosotros tuvimos un muy mal manejo internacional. Balaguer, Balaguer reconoció a la corte, por así a reservas. Entonces, Leonel Fernández quitó las reservas y enseguida nos condenaron. Esa es la diferencia. Y que habla muy mal de nosotros, que coloquemos ese tema en quinto, sexto, séptimo lugar. No, somos animales, imbéciles, tarados, enajenados mentales, que no sabemos identificar, no sabemos colocar ese tema en el lugar que le corresponde. El tema domínico haitiano vuelve a ser tendencia, no debería dejar de serlo. Tras la participación del canciller, y lo que dijo, ¿no? República Dominicana no va a detener las deportaciones, que República Dominicana ya le hizo los llamados pertinentes a la comunidad internacional. Y vamos a tocar ese tema largo y tendido. Y tengo algunas primicias que iré soltando a lo largo de esta participación con Manuel Núñez, quien siempre tiene cosas novedosas sobre este y todos los temas que le toque exponer acá en esta plataforma. Pero también tengo acá sangre nueva. Cristian Estefano González es abogado, experto tecnólogo, y con ellos dos nos vamos a profundidad con este tema. Desde luego, la palabra la tiene de entrada el reconocido intelectual dominicano Manuel Núñez. Adelante. Bueno, yo pienso que el canciller ha hecho lo que debía de hacer. O sea, la canciller haitiana se comportó como una persona que desconoce los objetivos de la diplomacia. Y luego los haitianos plantearon un acuerdo comercial con un acuerdo migratorio. O sea, que pretenden que cambiemos la soberanía por negocios. Y eso no es aceptable, es un chantaje y sostenible. O sea, de todos modos, ellos siempre han utilizado ese mecanismo. Lo usó Martelí con la previsión de 23 productos durante dos años. Continuamente ellos usan la propia necesidad de su pueblo como una forma de chantajear, de extorsionar a la República Dominicana. Y eso no es de recibo. Pero una pregunta, Manuel, ¿cómo se puede extorsionar a la República Dominicana utilizando la propia falencia del pueblo haitiano? Ellos lo hacen. De hecho, durante la etapa de Preval, hubo un momento en que la primera dama de Haití, la mujer de Preval, quería hacer un negocio con los pollos y prohibió los pollos dominicanos, que eran pollos vivos, la entienda como el pollo vivo, no el pollo congelado. Hizo una importación masiva de pollo congelado de Brasil y arruinó momentáneamente a esos productores. Y lo mismo pueden decir el señor Bautista, que es un gran exportador, miembro del gobierno, es un gran exportador de huevos hacia Haití, ha sufrido en varias ocasiones las prohibiciones, porque ellos usan ese mecanismo como una forma de medir el pulso y tratar de que los dominicanos se crean la falacia, porque siempre es común dicho que es el principal socio comercial de la República Dominicana. Pero eso es cierto, ¿no? No, eso no es cierto. ¿No es cierto que Haití sea el principal socio comercial de la República Dominicana? No, no lo es. No lo es. Pero espérate, es que perdonen. Haitina es mayor. Pero espérense, es que tienen que detenerse ahí, porque no es Haití que lo dice. Nosotros hemos escuchado a figuras del gobierno decir eso y hemos escuchado a analistas clásicos también decir eso. Incluso dicen que tenemos que ponderar esa interacción porque dicen, estoy citando, que es la única que representa un superávit. Incluso han dicho, oigan esto. Yo también digo eso, porque los números dan eso. Pero han dicho que incluso la interacción comercial de República Dominicana con Haití es más importante que la que se tiene con Estados Unidos por el hecho de que la que tenemos con Haití representa un superávit. ¿Qué opina Manuel Núñez de eso? Mira, el principal socio comercial de la República Dominicana en el exterior, o sea, fuera del ámbito nacional, son los dominicanos, que nos envían 8 mil millones de remesas. Número uno. Número dos. Antes que Haití, hay otro socio que no estamos viendo. Aquí llegan, están llegando casi 10 millones de turistas. Nosotros exportamos más en la barriga de los turistas que los que exportamos a Haití. La carne que se come un alemán o un francés es mayor que toda la que podamos exportar a Haití. Eso tiene que estar también claro. Pero es un enfoque muy tuyo, Manuel. No, no es un enfoque mío, porque el problema es que el enfoque de aquellos que quieren atarnos a ese mercado de una manera, digamos, como una especie de prometeo, que no tenemos más opción, pretende decir que es imposible que la República Dominicana viva sin ese mercado. Vivió un par de años sin ese mercado. Perdona, yo no estoy refutando lo que estás planteando. Lo que estoy diciendo es que es un ejercicio intelectual original de ti plantear en base a la realidad que lo que consume el turista como tal hace que esa actividad económica de cara al turista sea más importante que la que tenemos con Haití. Y lo es. O sea, que nadie puede negar eso. Pero nadie lo dice, lo estás diciendo tú ahora. Lo estoy diciendo yo porque la gente está enfocando la cosa en términos de nación, en términos de países. Pero realmente el hecho de que nosotros tengamos que depender como principal socio del país más pobre del continente, el único PMA que hay en el continente, del país que tiene menos posibilidades de desarrollo, que tiene, digamos, el récord del desempleo, 70%, el récord de la disleuridad, liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, y que está ahora mismo en manos de bandas, porque todavía el país no ha sido pacificado. Es decir, estamos hablando de un territorio de nadie. Todavía el ejército keniano no ha podido tener el control de la violencia, el monopolio de la violencia, para que ese Estado tenga sentido. O sea, evidentemente es una visión de muchas personas que lanzaron ese mantra, ¿verdad? Que es un mantra de que no podíamos vivir sin Haití. Yo no creo eso. Yo creo que podemos vivir sin Haití perfectamente. Y pienso que el mantra viene justamente de aquellos que quieren encadenar a la República Dominicana y obligarla a tener que ceder en el plano migratorio para cambiar la soberanía por negocios. Están en el momento. Cristian González, Stefano González. Adelante. Tu reacción a todo lo que está planteando Manuel Núñez. Bueno, algunas cosas que debo, con todo el respeto, no quisiera decir corregir por el respeto que desde ya le tengo. Pero, por ejemplo, República Dominicana, el mayor socio comercial de República Dominicana es Estados Unidos. El segundo, ya en el 2016, empieza a ser China. El segundo anteriormente era Haití. Pero Haití sigue siendo parte del tercero. Sigue siendo el tercero. Sí, hay una balanza comercial totalmente negativa por parte de Haití, donde ellos, desde su punto de vista, evidentemente importan más de República Dominicana que lo que traen. O sea, ellos se llevan más de aquí de lo que ellos traen acá. Y eso hace que la balanza comercial evidentemente esté totalmente negativa para ellos y favorable para nosotros. Con respecto a utilizar o no el comercio haitiano para sobornar, pues bueno, primero vamos a hablar de hechos. La verdadera de los 23 productos no vino por simplemente sobornar, a pesar de que hubiera existido una teoría de la gente sobre el tema. Vino por el contrabando existente con esos 23 productos, donde evidentemente Haití, teniendo un Estado fallido en todos sus puntos, no podía cobrar esos aranceles. Y entonces, al momento de pasar, pues bueno, los dominicanos nos aprovechábamos del tema, no pagábamos impuestos al Estado haitiano, que qué cosa, que a nosotros no pase eso. Porque ahora mismo aquí hay un tema de todos los comerciantes, de que los chinos no están pagando impuestos, sin embargo, los dominicanos no estábamos pagando impuestos en Haití. Y por eso le pusieron la veda de los 23 productos por vía terrestre. Y únicamente, entonces, establecieron esas vías por vía aérea y vía marítima. Cristian, oye esto. Dígame. Tú me estás diciendo, y corrígeme si escuché mal, que los comerciantes dominicanos están dejando de pagar unos impuestos en Haití que deberían. Eso fue, de hecho, la medida por el hecho, por el por qué se tomó la medida. Bien. De la veda de los 23 productos. ¿Y cuándo fue eso? Para ellos supervisaron. ¿Cuándo fue eso? La veda vino más o menos en esto del 2014 y obviamente todavía ha continuado. Y eso fue cuando se estableció que se sale, sale entonces la orden desde Haití de que iba a existir la veda. Todavía está. La veda todavía está. Mira, yo no lo veo mal. Y de hecho, la veda, pero la veda la estableció Haití, no fue el pueblo dominicano. Lo que no veo mal, lo que no veo mal es que esos comerciantes dominicanos no paguen esos impuestos en Haití porque de alguna manera tenemos que cobrarnos la asistencia social que le damos a los niños y a las parturientas. Claro, eso es distópico. Es un hecho distópico de mi parte, pero continúa. No, entonces, igual, te respeto la opinión totalmente. Eso no cubre. De un punto de vista más técnico y económico, más técnico y económico, establecer también que exportamos más en la barriga de... Y así fue que... De los turistas y el intelectual Simónel Núñez. No, y lo entiendo desde un punto de vista racional, no científico. ¿En qué sentido? Pues bueno, en economía hay renglones y el turismo va a ser uno. O sea, el comercio va a ser otro, las exportaciones van a ser otro y las remesas son otros. Si empezamos a medir todo bajo la misma vara, no vamos a tener números exactos de nada. Ahora, ¿qué sector da más y qué sector da menos? Ya, esos son otros 500. En el caso de... Y me reía un poquito, bueno, sonreía. Sonreía, reía, no. Sonreía con el tema de... De que, bueno, la migración... Y es que, señores, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. República Dominicana, durante años, todos los gobiernos han tenido una política migratoria sumamente débil y nadie ha ido a la raíz del asunto. La raíz del asunto no son los haitianos necesariamente. Ellos son parte del problema. O sea, esa... Y obviamente, su situación como país complica más todo. Pero nuestra política migratoria en la frontera es horrible. Hay una mafia en las fronteras que aquí todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe las mafias. Y ese es el gran secreto de voces que ningún gobierno termina de tomar la decisión de hacer las cosas bien. Cuando este gobierno llegó hablaba de de la gran... de la verga, concluirla, lo que sea. ¿Para qué sirvió? Alguien, dígame, ¿para qué sirvió? Sirve. ¿Para qué sirvió? Ha disminuido. Sí. Ha disminuido. Entonces, tenemos un problema serio. Porque aquí ustedes se me están contradiciendo. Ustedes se me siguen quejando de la migración, sin embargo, usted ha hablado de que ha disminuido. Entonces... No, es que hay varios millones dentro, o sea, que no es tan fácil. Entonces, y bueno, sobre las declaraciones del canciller, yo entiendo que evidentemente en base al derecho y a la diplomacia, todos los países tienen que regular su derecho migratorio. Totalmente. Y esos son acuerdos internacionales firmados por nosotros. Bueno. Sin embargo, hay un trato y una cuestión de dignidad humana que debe de dársele. No es que los deportes, es que deportes con dignidad. Porque si fuera un dominicano que le hicieran eso en España, en Estados Unidos, en Guatemala, ahora que evidentemente en un momento hubo mucho auge con la vuelta por México, entonces, el primero que estuviera quejándose fuera el canciller de la República. No creo que Manuel Núñez tenga, o sea, no creo que Manuel, esto último que acabas de decir de no es que no deportes sino que deportes con dignidad, no creo que sea algo que Manuel se oponga, ¿no? No, 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 y en ningún momento creo que he creído eso. Yo creo que hay, en esto de que haya una sospecha, ¿no? Que hay una sospecha, antes de deportar, hay una sospecha de que tú estás deportando sin dignidad. Porque estás descalificado, o sea, que hay una descalificación primaria ejercida por aquellos que se oponen a las deportaciones, que no son deportaciones porque no es una deportación de un puerto sino es una repatriación, es devolverlo a su patria. Tu patria es aquella, no esta. Es decir, entonces yo pienso que ese tipo de cosas deben ser enfocadas dentro de ese ámbito. Ahora bien, cuando yo hablo del comercio, yo prefiero hablar de una forma estructural porque hay una situación de justa posición nacional en el país, hay una cantidad de haitianos que son mayoría en la construcción, mayoría en la agricultura, en toda la agricultura, mayoría en muchos servicios. que han desnacionalizado la mano de obra, que han privado al dominicano de los mecanismos de supervivencia para su existencia y que según el laboratorio de trabajo, el ONLAP, exportan hacia Haití nada más de dos rubros, los correspondientes a la construcción y a las explotaciones bananeras del norte del país, exportan más de 1.500 millones de dólares hacia Haití. Entonces, yo no sé si cuando estamos hablando del gran comercio de Haití, nos estamos cociendo nuestra propia salsa, que es nuestro propio dinero que nos están pagando, que el dinero no se crea es ni hilo. El dinero se crea porque hay personas que envían remesas allá y con esas remesas compran los productos de acá. El agarra cuatro y hace millonario 25 millones puedes ganar diario con tres numeritos más el que más hito de la lotedón puede hacerte rico se agarró dos y se agarró tres y si yo ganó los cuatro 25 millones ¡Ay, sí! Y lo quiero más fácil de ahí porque el agarra cuatro y la lotedón dominando tres numeritos más el que más hito mayor y es de lotedón y las remesas se envían diagamente aquí no se mide desgraciadamente porque no se toma la medida la cantidad de remesas que se envían hacia Haití pero Haití para Haití representa y ahí se habla de socio el segundo socio comercial de Haití ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el primer exportador de remesas hacia Haití y el segundo exportador de la República Dominicana que es un país todavía no es un país rico no es decir y evidentemente no podemos decir que estamos tan bollantes porque eso se hace privando a los dominicanos del acceso al empleo que es el mecanismo de supervivencia y de reproducción de la vida material privándolo incluso de los hospitales que están ocupados masivamente las maternidades los hospitales subsidiados y últimamente pues también se está viendo con las escuelas yo pienso que ese costo es muy alto y que no podemos seguir pagándolo nada más en el caso de los hospitales el señor Mario Lama del Servicio Nacional de Salud nos explicaba un grupo de ciudadanos que solamente el año pasado porque eso fue lo mismo este año pero son estadísticas ya viejas solamente en Palturientas se gastaron 21 mil millones de pesos yo no creo que al país eso le convenga y me opongo a eso ¿no? y no es un problema de humanidad es que la humanidad empieza por casa por mi propia casa yo no puedo privar a mi país de cosas para dárselo a otro yo estoy en una situación de elección si debo elegir entre uno y otro el hijo al dominicano porque el latino tiene su país que dejó votado por allá pero nosotros tenemos el nuestro y únicamente el nuestro que está acá y que debemos proteger y hacer que el dominicano se sienta bien de estar en su territorio en su tierra en su país y que pueda desarrollar su vida adecuadamente bueno Cristian bueno con respecto al tema ciertamente vuelvo a lo mismo si seguimos tapando el sol con un dedo vamos a tener el mismo problema el problema de raíz es la frontera olvídense de los gastos que nosotros tenemos ustedes quieren reducir los gastos que tenemos en hospitales con respecto a personas extranjeras acá pues fácil controlen la frontera controlen la frontera pero ya que están acá controlen la verdad ya la frontera o sea igual cuando se habla de la frontera se habla como si los haitianos estuvieran allá y quisieran venir para acá pero disculpe hay muchos que están allá y quieren venir pero Manuel disculpe pero entonces ¿cuántos haitianos no van y vienen a República Dominicana casi cada a la semana cuántos haitianos no dicen voy a Haití y a la semana vuelven acá entonces son haitianos que también no están regulados entonces significa que ese haitiano se devuelve y vuelve y entra y que conoce dónde está el problema y que sabe con quién es que tiene que hablar para que le permitan entrar entonces yo creo que la frontera tiene un uso yo diría que hay varias fronteras la frontera tiene un uso la frontera es una frontera de 392 kilómetros de longitud con cuatro puntos de control ahora dice que son cinco porque está uno en Pedro Santana adicional y esa frontera tiene varias dificultades ¿verdad? que son la inmigración ilegal pero la inmigración ilegal no solamente de trabajadores es de enfermos de palturientas de niños de personas que no son trabajadores de todo el que puede huir del infierno de la caldera haitiana acude a esa frontera incluso hasta de terroristas y luego pues está el tráfico de armas por la frontera que también es un negocio muy próspero porque en Haití hay más de 500 mil armas que han entrado de los Estados Unidos ¿se tiene contabilidad de cuántas hay en República Dominicana y de si nosotros podemos marchar esas 500 mil armas que citas? Bueno mira en la República Dominicana en hace 20 años ya porque fue la época de Hipólito se hacían las operaciones centellas para capturar almas ilegales para tratar de ver la cantidad de almas que estaban sueltas pero de hecho hay un apoyo desde Haití al crimen organizado y el hecho mismo de que Haití esté en manos de bandas no es algo que indique seguridad luego está naturalmente el narcotráfico el tráfico de drogas que allí es un santuario de los de los grupos que emberegan con ese tipo de estupefacientes luego está el contrabando el contrabando de alcoholes contrabando de cigarrillos etcétera etcétera incluso de ropa de ropa de ropa donada de llamadas pacas que ha arruinado todo el comercio de la capital de ropa y naturalmente todo eso es un un cortel de cosas ¿verdad? que es muy difícil de manejar porque es una frontera que está plena de inseguridad plagada de inseguridad pero él dice cristian dice el tema de control en la frontera si y me permiten algo no no dale hablaba de contrabando y seguía dándole la culpa a la frontera y a Haití para en el comercio se necesitan dos personas y no es un haitiano que compra los productos contrabandeados es un dominicano que lo compra si no es un dominicano que compra e incita a que esa actividad siga sucediendo y con esto con esto yo no no le o sea no le puedo cargar a las personas del tema cuando tenemos una situación económica sumamente difícil cuando la tributación independientemente de la República Americana es muy complicada para las personas que tienen bajos recursos cuando la canasta familiar está muy por encima del sueldo promedio pero entonces seguimos en lo mismo hay que tomar medidas y las medidas tomadas por este gobierno por este canciller han sido las peores medidas comerciales que yo he podido analizar durante casi 20 años en el momento que cerraron la frontera por el problema del riego masacre en vez de utilizar otra vía la frontera comercial la cerraron todo empezó a derrumbarse y económicamente hablando eso nos afectó bastante y nos sigue afectando se perdieron muchos millones de pesos y adivine que no se resolvió nada con el río entonces tú me puedes hablar de que una medida es buena y efectiva cuando se tuvo resultados pero entonces no tuvimos resultados y tuvimos pérdidas y todos esos días vimos a los pobres comerciantes vendiendo sus productos que iban a ser exportados a un bajo precio y la gente bueno que bueno que está bajo precio excelente el golpe es el que avisa y el golpe venía después en un gobierno y quiero hablarlo ahora mismo un gobierno dominicano actual que lo único que consigue es para gasto corriente para gastos corrientes entonces si vamos a hablar de contrabando vamos a hablar que nosotros estamos haciendo o sea esta historia nunca acaba es la misma historia cuando se quemó toda la parte de la isla lo que se está haciendo actualmente es la peor gestión que pueda tener el gobierno alguno en cuanto al tema haitiano no en absoluto yo pienso que el gobierno está actuando ha tenido una política manejada por el presidente de la república de pedirle a la comunidad internacional que se ocupe del tema lo ha solicitado en todos los foros ha sido coherente en esa política no ha sido una política de de relumbrón sino que ha sido consistente y luego pues ha hecho muy bien en en la construcción de la verga perimetral que ahora mismo se va a hacer la se va a lanzar el polo turístico de de Cabo Rojo en un aeropuerto naturalmente si no hay una una verga perimetral al lado lo que hay es un un no estado un grupo de bandas en tener ahí un polo turístico con inversiones millonarias en dólares sería un riesgo extraordinario en pedernales dices en pedernales entonces actualmente el gobierno ha sido ha tenido la visión ¿no? de tener esa esa situación controlada luego pues hay también toda la toda la parte que tiene que ver con con el manejo de interno ¿verdad? el manejo que hace el canciller para consumo externo también que es el de presentar el tema en los términos de la soberanía porque nosotros no podemos aceptar que se exija a la república dominicana que deponga sus leyes migratorias para aceptar el comercio externo eso no es admisible pero es interesante lo de pedernales porque uno se pregunta si el gobierno no o el presidente incluso no hizo esa misma reflexión que tú hiciste vamos a tener un turismo en pedernales si pero hay una verga grande si claro entonces evidentemente no podemos tomar el riesgo porque Haití Haití es una fuente de inseguridad nosotros vivimos el turismo en gran medida el turismo no quiere nada con la inestabilidad política inestabilidad económica y social de un país si los haitianos logran exportar su desorden a la república dominicana pues se acabó el turismo yo recuerdo que cuando estaba aquí la 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 ministra de turismo de Haití que era Bill Druan que luego montó un restaurante me supe ¿no? ella planteó y acompañada de varios periodistas que son pro haitianos le planteó a a a Francisco Javier que hicieran la venta de República Dominicana y Haití juntos ¿cómo así hicieron la venta? no entiendo o sea que Haití se sumara al turismo dominicano que es una isla ¿verdad? somos parte de una isla tenemos una frontera intranisular y entonces yo escribí un artículo diciendo no no es posible eso hacer eso ¿por qué no es posible? porque cuando sonaran dos tiros en Leoganne no habría un turista en Punta Cana entonces nosotros no podemos jugar a ese tipo de cosas porque evidentemente nos perjudica y no podemos importar esa inestabilidad porque nos perjudica y ese país todavía no está en una situación de pacificación lo que el presidente ha planteado es que no se puede discutir plenamente con Haití hasta tanto las bandas estén controladas porque ¿quién manda en Haití? ¿manda Conille? no ¿quién manda en Haití? ¿mandan más las bandas que Conille? tienen más control del territorio tienen más poder estamos hablando de un estado inexistente entonces evidentemente frente a eso hay que tener una visión nacional de responsabilidad y lo que hay que hacer hay que hacerlo en este caso el presidente hizo lo que había que hacer escogió una de las zonas más deprimidas del país que es Pedernales y además de las más bellas de la isla y acaso del Caribe porque ese sitio ha ido por esa zona que va de paraíso que baja por paraíso hasta hasta Pedernales es una zona bellísima una combinación de la montaña y el mar muy extraordinaria y allí pues ahí eso es de nosotros totalmente ahí no hay nada que bordee Haití que ellos puedan decir después como que eso es indiscutible de nosotros por ahora de nosotros si lo dejamos perder pues ya sería cosa nuestra por ahora de nosotros claro ok Cristian mira le preguntaba si habían tomado este gobierno había sido el peor etc etc en medidas con respecto a Haití y respondía que para nada porque se ha ido a la comunidad internacional al final desviando este tema todo el tiempo se ha hablado de que este gobierno ha tomado las peores medidas con respecto al tema haitiano no es el tema que vaya a la comunidad internacional y le pida que intervengan porque República Dominicana no puede no puede tener ese peso solo estamos de acuerdo en esa parte sin embargo las medidas hay una realidad hay unos hechos con respecto a Haití que están y nosotros tenemos que tomar las mejores medidas desde acá desde acá es muy bueno ir a la comunidad internacional y le decían resuelvan el problema mientras yo sigo teniendo las mismas medidas migratorias que no me funcionan tengo teniendo casos de corrupción sigo literalmente teniendo trata de personas sigo teniendo contrabando sea de armas sea de comida sea de cualquier cosa y no tomo las medidas de lugar para eso al contrario tomo medidas que incitan a que la situación continúe y eso no me lo estoy inventando comercialmente hablando todas las medidas que está tomando este gobierno son medidas que al final nos afectan comercialmente o que ustedes entiendan que porque se cerró la frontera no hubo contrabando se cerró la frontera nadie compraba hubo puntos puntos y lugares en específico donde si se vendían pero contrabandeados entonces al final tomamos una medida para lo mismo para seguir incentivando entonces es lo que hay que ver más allá pero la empresa que contrató el gobierno y eso fue noticia hace unos meses para trabajar el tema del lobby ante el congreso norteamericano ¿en qué es eso? bueno el gobierno contrató una empresa con la finalidad de tratar de explicarle a la comunidad internacional la situación de la república dominicana porque la mayoría de los de los intelectuales progresistas de los de esos grupos ¿verdad? que defienden la causa haitiana y de las ONGs también y de los jesuitas es un conjunto ¿no? un kit habían sembrado estereotipos contra la república dominicana y habían alimentado esos estereotipos contra el país y el país andaba como como el toro que entra al ruedo ¿verdad? que entra el toro que entra entra ya herido con con las banderillas puestas en el lomo luego el torero nada más le clava la la verónica por el centro y lo mata o sea que entraban heridos entonces el país estaba continuamente defendiéndose de toda clase de acusaciones algunas totalmente infundadas y muchas de ellas el producto de nuestro descuido desde luego por ejemplo nosotros fuimos condenados tres veces en la corte interamericana de los derechos humanos pero resulta que nosotros no éramos miembros de la corte que fue que el que era embajador señor Flauidario Espinal nos metió en la corte y eso no fue al congreso y a pesar de que el tribunal constitucional falló una disposición diciendo que esa incorporación a la corte no existía de hecho porque no ha sido ratificada por el principal poder del estado que es el congreso nacional pues esa misma corte nos condenó en 1998 por el caso de las niñas Jan y Bocicó nos condenó posteriormente en el 2002 por el caso Nadelle Dorsema que fueron unos haitianos que entraron por la frontera y un tal la volanta lo metió estaba metido en el en la cama de un camión pero se pensaba que era droga y al no de ser el alto se le dispararon y el camión volcó y al volcarse murieron varios haitianos allí fuimos condenados al pago de un millón de dólares por esa corte y luego nos condenó por el caso Tidim Mendes yo lo conozco bien porque yo fui testigo de esa corte y entonces un haitiano llamado con un nombre falso William Marina Ferreras pero su nombre era Whitney Young había acusado a la República Dominicana de haberlo despojado de su nacionalidad y finalmente y él había votado y todos sus hijos tenían papeles dominicanos y él se había examinado varias veces en hospitales dominicanos y había incluso viajado a México con pasaporte dominicano o sea que evidentemente el señor y además era un pasaporte pasaporte falso que luego la Junta tuvo que anular porque evidentemente y era demasiado evidente de la burla no decir al país como dicen en España después del cornudo apaleado o sea que fue muy difícil todo esto entonces yo pienso que en estas visiones hay que ser un poco realista y pensar que que por encima del interés que puede haber comercial que siempre es bueno nosotros tenemos también además de Haití un gran comercio con un mercado que se va a abrir más amigable que el haitiano que es el cubano aquí estamos exportando muchos productos a Cuba más próximo a nosotros culturalmente yo creo me parece pero pagan son buenas pagas los cubanos no pagando los cubanos son revolucionarios los cubanos no pagan nunca pero ellos pagan cuando tienen interés me permite adelante Cristian aquí hay dos personas que tengo que respetar uno es Flavio Darío Espinal y otro es don Milton Rey Guevara primero todos los casos que usted ha mencionado no existía en un tribunal constitucional no no pero Milton Rey Guevara hizo un fallo con la sentencia donde evidentemente hubo un luego Danilo Medina tuvo que hacer la ley de regulación para regular no no tiene nada que ver pero escúcheme de la de la ley de la de la incorporación a la corte sí pero escúcheme el TC dio un fallo no escúcheme justamente el TC dio y fue en esa sentencia muy posterior fue en esas sentencias pero todos los casos que usted ha mencionado no existía un tribunal constitucional no pero es que cuando la corte condena a República Dominicana la condena porque a pesar de que debía ser evidentemente por el congreso debía pasar un procedimiento en aquel momento ni siquiera se hablaba del procedimiento del control constitucional que tiene el tribunal constitucional es porque hubo una aceptación tácita cuando el estado dominicano decide ir y ver que pasaba y al final indirectamente nosotros aceptamos y eso es un regla de derecho internacional no puede ser que el derecho internacional a nosotros nos cubra para una cosa y para otra no entonces vuelvo vuelvo en ese sentido estoy hablando meramente de derecho o sea por eso la corte nos termina condenando si con respecto si el comercio cubano es o no el más amigable bueno hay que tirar números y ver que los costos son mayores para los comerciantes son mayores o sea Haití se entra por tierra solamente son 23 productos que tienen pero Haití se entra por tierra no es lo mismo un barco y un avión son costos adicionales para el productor dominicano entonces hablar de ser más amigable y hablar de que si Cuba paga o no paga y que ellos pagan cuando quieren eso se llama seguridad y la seguridad en el tema comercial vale mucho porque hay un tema de confianza y de riesgo y si hay un riesgo alto entonces el precio del producto debe de elevarse eso implica que el consumidor cubano va a tener un precio mucho mayor y eso implica que también va a disminuir la venta en escala en números no es tan factible como Haití ahora quiero aclarar algo el hecho de que yo hable de números y que realmente los números me den que hay un beneficio en ese comercio no me quita ser dominicano y haber nacido aquí y lo digo porque establecía de que se quiere hablar del comercio para poder hablar de Haití como algo favorable y venderlo nada que ver los números dan y los números no tienen no tienen más allá que un no tienen intención alguna no tienen alma son números y eso es ciencia y ahí están Manuel iba a aclarar algo en torno a lo que decía Cristian sobre si ese proceso jurídico se dio al amparo de la existencia o no de un tribunal constitucional en el momento en que se hizo la primera condena no había tribunal constitucional desde luego pero el proceso debió pasar por el congreso porque cuando se pone a un país bajo la jurisdicción de otra corte eso tiene que reconocerlo el congreso que es el que reúne la soberanía nacional porque ahí están todos los partidos y eso no se hizo y eso fue lo que se invocó lo invocaron algunos abogados que no son menos ilustres que los que el que citó el colega Juan Manuel Castillo Pantaleón Juan Manuel Rodríguez es decir varios abogados invocaron el tema y cuando se le planteó al magistrado Ray Guevara efectivamente dio un fallo su 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 consistorio dio un fallo de que le vio pasar por el congreso nacional antes de ser aprobado porque era un recorte de la soberanía nacional que tiene que ser reconocido eso es lo mínimo lo que pasa es que esas cortes están tomadas capturadas por grupos es decir y esos grupos tenían un inmenso interés en condenar a la república dominicana cuando yo fui a México el personaje que sometió a la que llevó a la república dominicana al banquillo de los acusados el juicio se hizo en la biblioteca José de Vasconcelos en México un consistorio ¿no? y y aquello pues el personaje que llevó al país se le preguntó le preguntó el abogado dominicano antes de venir a esta corte usted fue a los tribunales dominicanos yo no yo vine aquí directamente apoyado por el Mocha por el GAR y por varias ONG directamente a México entonces evidentemente la adscripción a esa corte para mucha gente significa la desaparición de la soberanía dominicana sí porque el objetivo es los dominicanos no tienen derecho a decidir quién es y quién no es dominicano entonces evidentemente eso no se puede admitir y yo me di cuenta que 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 todo era un montaje porque después que se demostró que el hombre no era dominicano que no era familia de ninguna de la gente que él decía que era familia le presentaron al supuesto padre no lo conoció a la supuesta madre no la conoció a los hermanos de esa familia Medina Ferreira no lo conoció solamente conocía a una mujer de esa familia que parece que tenía alguna relación con ella y les robó la identidad entonces frente a eso el país se haya desprovisto de de recursos porque evidentemente estamos ante una avalancha de de estereotipos internacionales que se han sembrado por eso la la necesidad y la utilidad de 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 pagar un lobby para que defienda la imagen de la República Dominicana Cristian tu criterio de refugiado y cuál debería ser la postura de estado en torno a un refugiado haitiano mira para la figura de del refugiado hay elementos que deben de de por lo menos existir existir ahora mismo evidentemente Haití pudiera retener algunos de los elementos sin embargo por el momento no me parece que tenga todos no me parece que tenga todos en algún momento puede pasar de que ya tenga todos los elementos que diga bueno ok podemos tener un refugiado aquí y tener bueno pues campo de concentración de refugiados lo que quiera sin embargo pues bueno yo no creo que sea un tema ni siquiera que esté cerca de darse en República Dominicana independientemente que lo pongan en la palestra pública de vez en cuando porque es necesario darle golpe y armar el avispero que es lo que siempre hacen el tema Haití no es más que una pelota caliente que se utiliza cada vez que el Estado se necesita necesita de ella para poder desviar otros temas pero es que Cristian y ojo los vecinos siguen entrando 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 si 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 siguen entrando y nosotros seguimos sin tomar ninguna medida real la tesis de que es un mero ejercicio acnotológico solo puede ser validera si no existiese la realidad de que están entrando no 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 es que la realidad existe el problema es la exacerbación de la realidad y ojo no creas que con esto disminuyo en ningún momento las cifras incluso que el profesor acá ha establecido en ningún momento sin embargo por ejemplo hablar de refugiados en República Dominicana de haitianos refugiados actualmente ustedes entienden que nosotros estamos a ese nivel o sea ustedes entienden que Haití o sea van a venir y van a armar un campo de refugiados pero eso se viene planteando Cristian desde los 90 hay una narrativa histórica célebre que se le hizo a Balaguer en el Palacio Nacional ciertamente pero sin embargo no recogen los requisitos señores al final es un tema que al final no va a ser real no está siendo un poco ingenuo Cristian Manuel yo pienso que hay una situación de visión del mundo tiene cada uno los campos de refugiados el primero en plantearlo fue Bill Clinton se lo planteó al presidente Balaguer y al plantearlo eran 18 campos el plan éxodo creo que tú vas a conseguir una copia de ese plan para que te ilustre un poco estaban todos los campos de Cristo donde iban a estar y nosotros el presidente Balaguer que del cual yo no era miembro ni nada ni partidario ni ariente ni pariente convocó a un grupo de ciudadanos yo era parte de un nacionalista en aquel momento para que se entrevistaran con el el ministro de las fuerzas armadas que era Constantino y Constantino nos entregó el plan éxodo para que nosotros lo denunciáramos en la prensa lo denunciáramos en todos los foros y luego eso ha estado presente porque Haití es un país que tiene apenas 2% de capa boscosa que tiene una situación de miseria extraordinaria que no tiene desde el punto de vista del territorio está descalabrado desde el punto de vista de la población igualmente porque es una población muy maltratada por las enfermedades por la insalubridad por desde el punto de vista del consumo de agua potable también y esos hechos que son tangibles hacían posible que se pudiera elaborar una tesis y de hecho había un grupo estadounidense en eso de refugiado ambiental para referirse a Haití y nosotros también nos opusimos a eso ¿por qué? porque si se instalaban los campos en República Dominicana se iba a producir un proceso de libanización si algo como lo que hizo la OLP en el Líbano que instaló campos de refugiado en el Líbano y a partir de ahí el Líbano nunca ha estado en ningún orden uno de los países de las regiones más tranquilas del Líbano después de eso pues evidentemente se articuló el país porque es un poco exportar la inestabilidad de un país a otro y nosotros lo que no queremos es que la inestabilidad de Haití nos afecte que pienso que no le conviene al país yo vivo aquí no vivo en el exterior no tengo casa fuera del país los que tengan su vivienda afuera pues se pueden largar en cualquier momento pero en el caso mío no es mi caso entonces evidentemente yo pienso que es una situación muy muy importante el hecho de que no se permita campos de refugiado en el país Cristian es que nosotros hablar obviamente en el caso de que estos elementos existieran también nosotros tenemos que ver los acuerdos internacionales que hemos firmado y que nos han firmado eso empezando ahí desde el punto de vista legal porque por eso que siempre nosotros siempre nos condenan de manera internacional porque nosotros tenemos un manejo de derechos muy malos no 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 pero el problema está en que nosotros en materia internacional en las últimas décadas y ahora tal vez en los últimos años es que hemos venido mejorando hemos tenido un manejo de derecho internacional horrible no fue necesariamente que la corte necesitara condenarnos es que literalmente nosotros tuvimos un muy mal manejo internacional Balaguer Balaguer reconoció la corte por así a reservas entonces Leonel Fernández quitó las reservas y seguida nos condenaron esa es la diferencia y no 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 fue necesariamente que la que la quitó fue que tal vez ni siquiera hicieron reservas no la hicieron y eso fue un descuido eso fue un descuido pero igual no es culpable de lo que hace y de lo que deja de hacer por obra y omisión de las dos cosas no es una culpabilidad del que deja de hacer las cosas por dejación de funciones pero 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 en ese sentido pues bueno si llegara el momento pues bueno ya primero hay que hacer un análisis legal y que igual le van a hacer las repercusiones para la República Dominicana en caso de de que eso pudiera ser posible si hay que tener mucho ojo con el tema pero al final mientras tengamos una migración como la tenemos nosotros que fluye viene y va da lo mismo sean refugiados o no están aquí pero bajo otro nombre y bajo otro término siento que también existe una responsabilidad moral de la sociedad dominicana en el momento que nosotros hacemos una mala práctica de análisis y reflexión de nuestra realidad en torno a esa problemática hay una ineludible carga moral del dominicano de cara a ese problema pero también hay una cuota de responsabilidad nuestra en la ingenuidad que cientos de miles de dominicanos exhiben ante el tema y también hay una carga moral con la cual tenemos que lidiar cuando nosotros como sociedad cristian nos enfocamos en otros temas que de forma irrefutable puedo decir tienen mucho menor importancia que la crisis fronteriza ejemplo el tema corrupción el tema corrupción no es más importante ni de lejos que el tema migratorio que el tema de la proliferación de nacionales del vecino país y sin embargo nosotros por morbo por pan y circo le prestamos enteramente más atención a eso no es verdad que la corrupción va a corralar ontológicamente república dominicana no es verdad que 100 dije 100 corruptos dominicanos van a poner en tela de juicio en el marco del espacio de tiempo amplio lo que se conoce como república dominicana no estoy diciendo que sea negativo perdón no estoy diciendo que ese tema no se deba tratar no estoy diciendo que el tema haitiano dominicano es por la milla mucho más importante y que habla muy mal de nosotros que coloquemos ese tema en quinto sexto séptimo lugar no somos animales imbéciles tarados enajenados mentales que no sabemos identificar no sabemos colocar ese tema en el lugar que le corresponde o sea que hay muchas cosas moralmente hablando que nos caen a nosotros debemos salir de esas etiquetas que acabo o deberíamos que acabo de citar y reconocer simplemente que tenemos un problema y yo no sé Manuel si estoy gastando saliva que tenemos un problema y comenzar a actuar yo te hice una pregunta te dije te hablé de los refugiados porque me interesaba saber si Cristian Estefano González a título personal y no como progresista como tú ves el tema del refugiado como tú ves o entiendes que debería ser la postura de República Dominicana sobre ese tema porque lamentablemente el progresismo así como en su momento lo fue el comunismo el centro izquierda te refiero el progresismo centro izquierda el progresismo así como lo fue en su momento el comunismo es internacionalista en el sentido de que apela más al tema de la ideología por encima del tema del interés nacional entonces por eso era interesante que la audiencia también conozca tu postura particular ¿no? y si tú tienes digamos matices que no se corresponden necesariamente con los lineamientos ideológicos de la centro izquierda que tú representas te voy a decir algo ¿qué coherencia tiene un hombre cuando el discurso que te da en el momento de que le preguntes qué piensas como con sus ideales es distinto a lo que él piense como persona si las ideas no concuerdan y si ninguna de las dos al final o sea si no es la misma entonces o hay una mentira y existe la incoherencia y creo que si algo me he caracterizado es ser coherente la misma respuesta que te di anteriormente es la misma que yo pienso como ser humano bien déjame permíteme calibrar algo y una cosa que quería decir hablabas del tema de la corrupción que tal vez el tema domínico haitiano está muy por encima de la corrupción por una realidad pero yo creo que hay que entender algo el tema domínico haitiano está como está porque existen actos de corrupción en la frontera que tampoco se han tocado al final están todos en el mismo en el mismo conjunto existen bajo otros pequeños conjuntos no es como se quiere colocar porque incluso ahí puedo traer parte de lo que dijiste si existiese un criterio en la frontera o sea un criterio político responsable esa corrupción no existiría justamente entonces pero al final en pleno discurso me hablas de bueno la corrupción está tal vez no está por encima del tema domínico haitiano pero sigue siendo parte de la corrupción está en el mismo nivel porque está en el mismo conjunto así de sencillo aquí hay un tema de cimientos de corrupción en república dominicana desde hace mucho tiempo tú hablaste algo de coherencia en torno a la postura particular y el tema ideológico sí y en síntesis quisiste plantear que en efecto en aras de tu ser coherente tú tienes o tenías que preconizar en términos individuales lo que se profesa en el marco ideológico de la centro izquierda correcto no vamos a ver te voy a explicar no es que yo tengo es que es lo que soy o sea yo por lo menos Cristian Estefano González nunca te voy a decir algo que no piense sienta como ser humano y mi ideología centro izquierda centro izquierda que no es me da mucha risa el discurso de progre etcétera que al final simplemente es una mentira utilizado por otros sectores que también tienen ideologías pero no existe el progresismo ahora el problema es que está tergiversado y el progresismo no es ahora el PLD se fundó como progresismo o sea el PRD se fundó como progresismo por eso no tranquilo porque históricamente hablando y eso vamos hay progresismo desde que por ejemplo pero en Estados Unidos por sus diferencias con William Taft pues fundó un tercer partido que era que fue el partido progresista para ir a las elecciones porque en el partido republicano William H. Taft le cerró la puerta pero es que al final el progresismo viene con coherencia el progresismo viene con coherencia Franklin de Lano Roosevelt con su New Deal el progresismo viene con coherencia Lyndon B. Johnson con The Great Society también pero el problema no es ese y creo que nos estamos desviando no 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 ya estamos cerrando yo si no te preocupes me encantó me encantó el tema no tocaste el tema de la coherencia y te iba a precisar que para mí en términos epistémicos e intelectual coherencia no es forzar tu postura personal si de cara a un marco ideológico para hacer de forma forzada que las cosas encajen porque tienen que rimar tienen que el cálculo tiene que ser exacto no eso no es coherencia no es que eso no es coherencia para mí coherencia es lo contrario coherencia es que si tú determinas en tu ejercicio personal que un marco ideológico no es válido pues tú en función al que descubriste que el resultado no es el que te vende ese marco ideológico tú cambias eso es el coherente ¿me comprendes Manuel? sí, sí, claro pero que en ningún momento por ejemplo se habla de forzada pero si la postura o sea lo que estás estableciendo es muy bueno y yo creo que también hasta es real o sea y más que coherencia es el punto de la evolución humana del pensamiento de entender que las cosas pueden ir cambiando en base al resultado que te puede dar algún tipo de práctica que viene obviamente producto de tu forma de pensar Manuel un minuto para cerrar esta conversación bueno yo pienso que el tema ha sido un tema interesante siempre sostengo que en el caso de Haití no podemos bajo ningún concepto aceptar ningún tipo de chantaje o de extorsión para que cambiemos nuestras políticas migratorias legales soberanas por ventajas comerciales entiendo que eso es una es un apotema fundamental y luego pues Haití es una fuente de inestabilidad es el país más pobre del continente es el país más insalubre del continente tiene todos los el liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores es el país no tiene un sistema sanitario no tiene un sistema educativo no tiene estructuras de empleo está en manos del crimen organizado y de las drogas y ahora mismo ni siquiera hay un polo de autoridad porque la autoridad que está allí son como se decía un poco son unos mindundis unos trascendidos que no representan nada porque no tienen la fuerza para imponer subdecisiones en el territorio nacional de Haití o sea que estamos hablando de un país donde el poder se ha desmigajado se ha vuelto se ha hecho trizas y donde no hay un estado entonces yo pienso que es muy peligroso es una vecindad que nos trae inestabilidad porque hemos se ha producido en nuestro país un proceso de desnacionalización del empleo de la agricultura de la construcción de los servicios incluso una sobrecarga de los servicios sanitarios y todo eso no son no son imaginaciones no son cosas muy concretas y lo que he intentado decir gracias a ambos por compartir con la audiencia de impolíticamente correcto esta conversación exquisita en la que sin dudas todo aquel que nos acompañó hasta el final pues se edificó más sobre este tema suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo cristian estefano gonzález manuel núñez y aneo di santos en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado con el presupuesto Gracias.